Shake, Shake, Shake Es un cuate singular que a las chicas locas trae Por su modo de bailar nadie le puede ganar Tiene un ritmo a todo dar, le dice Shake, Shake, Shake El jefe en el café, y es por su ritmo el Shake Cuando lo ven venir, la raza grita loca que les baile el Shake Tus manos al frente van, para el Shake poder bailar Y si tú lo haces bien, con el Shake te irás Como nunca bailarás con el Shake Muy Shake, ese, ese, Shake Ay, 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 ay. Yeah, yeah, hey Por favor Lucía Vuelve a casa por favor Te lo pido de rodillas No me vayas a dejar Muy temprano en la mañana A Lucila no encontré Me dije a Chihuahua Solito me quedé Lucía Vuelve a casa por favor Te lo pido de rodillas No me vayas a dejar Shake 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 Es un cuate singular Que a las chicas locas trae Por su moto de bailar Nadie le puede ganar Tiene un ritmo a todo dar Le dice Shake Shake Muy bien Shake 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 Shake